Hace wings al mundo de lisñales Hoy el video se llama coloreando con los abuelos de Alex Bueno, ¿no veis? Me está dando frugos en la caja Qué misterioso, ¿no, cámara? Sí, hola Que misterioso, ¿no? Pues resulta que están detrás de las cajas. ¡Anda! ¿Tienes a Bobbony ahora? ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¡Vale! ¡Más es lesión especial! Tiene una capa. Es Superman Bobbony. Y dice Caño Mío Viejo con Susana Goya. ¡Bueno! ¡Empezamos! Ahora le haces de la caja. ¿Qué dibujos tienes? A ver. Primero empezamos con Space Jam. ¿Cuál es ese? Space Jam. No sé cuál es. No sé cuál es. Pues no sé. ¿Cuál es? A ver. ¿Qué es esto? Es esto, pero creo que lo has juntado. ¡Ah! Tienen los niños, los niños. Y esto, no sé cómo se pinta esto. ¡Abuelo! ¡No dejan! ¡Estos no es juez! ¿Cuál es ese? Bueno, primero Bobbony. Con el abuelo primero. Estos. Este. Vale. ¡Empezamos a corronear! ¿Cuál quieres? Miren la broma. ¿Si se caen? ¿Con rotulador o pintura? ¿Qué quieres? Primero. Primero le toca a mí y luego a ti y luego a ti. Pero pinturas o rotuladores. ¿Qué quieres? ¿Esto? No. ¿Quiere que es el mismo color? ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! ¡Empezamos! Primero el abuelo. Vale. Empezamos con la piel. A ver color. Pero pon los colores que vas a poner ahí. Coge los colores. Bueno. Primero cogemos uno. ¿Cuál quieres? Vos Pony necesitas... ¿Qué hay más? ¡Rosa! A ver, cogemos. Uno para ti rosa y otro para... No, ya tengo dos rosa. ¿Y para el abuelo? Y el abuelo este. Pues ya está. ¿Y qué más colores quieres? Pues este... Este... Azul y naranja. Le falta. Mira, aquí tienes. Pero este no. Ah, de este no quieres. Ah, este este también. Y de este no quieres. Este... Vale. ¿El abuelo? Mira, este... Y este. Vale. Toma, abuelo. Yo rojo. ¡Rojo! ¿Qué más bonices? Ya pasados. Mira, lo voy a dejar aquí, ¿vale? ¿Ya podemos pintar? Sí. Aquí. Tú has empezado a pintar, pero yo me... Luego te toca a ti, abuela. Vale. Tú... Conmigo. Vale, ¿y qué pasa? A ver. Y luego hacemos fotos... Sí. Para Instagram. Sí. Que ahora tienes un canal de Instagram. Sí. Una cuenta en Instagram abierta. Sí. Una de las lucecitas. Pueden ir a opinar. Sí. Luego subiramos fotos de hoy. Y el Instagram. Sí. Y el Instagram. Sí. Ahora lo diremos. Ahora lo diremos. Claro. Estamos empezando a colorear. Y el abuelo de Alba, madre mía que Bonnie ha hecho. Cuando lo veas a resustar, pues mira. Y entonces las lucecitas van a decir cuál le gusta más, ¿no? Sí. El que sea original, gana. Venga. Mira, yo te dejo aquí más, ¿vale? Los colores. Vale. El que gane más puntos, se gana por... Porque hoy los abuelos están sin... Máscara. Sin máscara. ¿Vale? 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 Vale. ¿Vale? Que voy a poner el churabur. Porque yo estoy haciendo en el final. El que sea original, gana. ¿Vale? Cámara. Vale. Mira, es un conejo rojo. Eso es... Eso es un conejo rosa. ¿O qué mujer? ¿Qué conejo? Abuelo, las chicas también usan azul. Claro. Y los chicos usan rosa. Y verde, ¿verdad, Janet? Pero es de post bunny. Tiene que ser el mismo color. Ajá. Así que yo le estoy pintando el mismo color. Bueno, cada uno como quiera. ¿Vale? Pero si... Él se sale... Tan, tan, tan... ¡Chaaan! Se quita el punto. Claro. Pero si no tiene, no pasa nada. Al que no se sale y no le pones esta luna. Claro. Pero al que se ha salido, no le pones nada. Yo no he salido nada. Mmm. Como la tía. Y la abuela, ¿por qué no está pintando? Porque ella es la segunda turno. Anda. Así es por turno. Sí, es por turno. Sí, es por turno. Y es más divertido. Y así descansan. Claro. Y tengo una idea. ¿Y por qué un día nos jugamos a ciertas o tortazos? ¿Y eso qué? Pero la abuela no se apunta. ¿Y eso qué? Pero la abuela no se apunta. Sí se apunta. ¿Verdad, abuelo? Sí. No, digo la abuela. ¿Por qué? Porque te hacemos una pregunta y si no contestas, coge un tortazo en la cara. Vamos allá. ¿Lo vas a hacer? ¿Sí? Bueno. Pues yo a ti también. Claro. Es que es a todos. Claro. Solo que hay una que no le gusta mancharse. Dios. ¿Quién será? Ah, ah. Pues se tiene que manchar. No hay igual. Hacemos un día tarta de qué? De nata. De nata. ¿Vale? Y afas. Con Omar y o vos. ¿Te parece bien? ¿Eh? No. ¿Cómo que no? No, ha dicho con Omar y o vos. Mmm. Mira, podría ser. Tú le haces una pregunta a la abuela o al abuelo de él. ¿Y al que no conteste la pregunta? De juegos o de, o de, yo qué sé. Y la abuela te puede hacer una pregunta de cocina. Y como tú no la vas a saber. Y el abuelo. Pues entonces. ¿De qué puede hacer el abuelo que te haga la pregunta? ¿De qué? Piensa. Jucos. 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 ¿Verdad? Jucos. 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 Oh, de fútbol, de Jucos. Jucos. Bueno, ya tengo listo. Mira, Bourbon, ¿y este es el que estás pintando o no? Sí. Claro, pero en Mention. Pero en Mention Espella. Pero, ¿y este qué es? Esta es la camiseta. ¿Y cómo es la camiseta? Pues tiene que ser azul. ¿Y la parte es naranja? Jucos. Claro porque será con la presentación. es igual que es exactamente, yo tengo el recibe este pero no sé, en vércula conseguí a Voxbony, cámara escúchame, conseguí a Voxbony pero es en fin, es edición especial edición especial, si me sigas que es muy especial esa edición anda, que suerte, se la encontró el rey, anda, la pilló la pilló y los abuelos de quien son padres? del niño pobre de tu padre, del rey, son los padres del rey si las patas estas no las voy a pintar porque son blancas ven las cámaras mira, mira yo pinto las patas estas de este color lo puedes poner? no, es que está bien así, es que es original y a la vez que está agregando la abuela no se originaron ¿por qué? porque mira pero también puedes innovar no, tiene que ser igual tiene que ser igual pero si se sale tan 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 chan ¿qué le pasa si se sale? si llega un puto ¿qué ha pasado? una penitencia claro que haga caras o que imite un animal que imite un animal eso es eso creo que va a perder a alguien más rápido que se va a salir ¿yo? no yo sé quién quién ni me lo ¿quién? el abuelo creo que se le va a salir el abuelo porque yo voy a ser más lentito y así no me salgo a mí me gusta este si te toca eh ¿y eso para quién es? bueno te tocará ese a mí esto veo que es verde lo puedes pintar con lo quieras esto lo puedes pintar con lo quieras o si se llama Simba ¿no? si Simba P así ya está ya creo que ya tengo a pues pues gané un viejo voy a hacer este más finito porque no es algo oye una pregunta ¿por qué la escuela ahora hoy hoy tiene pintar los labios? jajajaja ¿eh? ¿te los pinto a ti? no ¿no quieres? ¿por qué? no, ya estamos grabando ajá yo si quieres te los pinto te los pinto no, 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 no ya soy la princesa Jenny pero ¿y eso que tiene que ver? que soy la princesa Jenny pues es que a mí no le gusta ¿cómo que no? hombre, ¿por qué no? ¿y mamá cuando te pinta? eh, mi madre no está eh, bueno la cámara la cámara la cámara sí jajajaja yo no tengo nada que ver ahí yo solo puse la cámara ella solo es la cámara entonces ¿quién te pinta el rey venido? exacto su madre su madre no, la pinta su madre su madre su madre tu madre mi madre tu madre mi madre mi madre mira, si haces vale luego, cuando termines a Bobbony vas a hacer aquí la zanahoria ¿vale? 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 Bobbony tiene las orejas rojas no, por aquí sí por aquí sí por aquí sí ¿y el traje? el traje lo tiene azul mira, era este era este color mira da igual bueno, da igual puedes pintarse las orejas de este color y de este color ok, como tú quieras ah, entonces las reglas para ti no aplican y para el abuelo sí no si alguien veo que alguien se está saliendo sí, alguien se ha salido si alguien se ha salido si, sí, y tú sienta se ha salido casi si no ay 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 yo no yo no, yo no, es que yo me lleve despacito vale pero no te falta el traje, no? es igual que el que lleva silvestre si y es así uy se cayó bueno por aquí bueno yo cojo ya este y voy pintando tú ya has visto la película si y que tal ¿Está chula? Sí Está muy chula ¿Y con quién la viste? Con mi padre Con su padre ¡No! ¡Ya empezamos! Le voy a explicar cómo sirve este tronco Y escucha, ¿y cuándo vas a hacer otro video cocinando? Ah, no lo sé Que nos ha gustado mucho ¿Ah, sí? A las lucecitas, pues sí, creo que sí Y la de la presilina, ¿qué? También Hay que hacerla, ¿no? Sí, hay que hacerla Porque nos... Nos hacemos mal Tienes que repetirlo, claro Escucha, ¿y no tenías que saludar a alguien? Y no tenías que saludar a alguien ¿Qué? ¿A qué tienes que saludar? Bien chulo ha quedado ¿A qué tienes que saludar? Hola Pepe y hola Manolo Y hola José Guanuel Mira, es el mejor mismo Es... Mirar al abuelo Bueno He dicho que luego hay que hacer una zanahoria Bueno y a ver Una zanahoria Y a ver ¿Y quién es Pepe? ¿Y cómo es la zanahoria? Pues... Tore vieja A ver la zanahoria ¿Y tú has estado con Pepe? Sí ¿Sí? ¿Mucho tiempo? Sí ¿Y qué lo has hecho? Muchas farradillas ¿Y qué es Pepe una niña? No ¿Qué? Mmm... Una con los abuelos reales ¿Y cómo son los abuelos reales? Porque José Guanuelo es el hijo de Pepe Sí Pero bueno Pero déjenme enterar ¿Los abuelos qué son? Los abuelos Amigos Amigos son Amigos de Pepe Apunta... No... Sí Hay que poner una zanahoria aquí No Sí, pero la tiene Vox Pony La zanahoria A ver cómo es Las zanahorias son así Son rojas las zanahorias Son naranjas Ay, quiero saber el abuelo La naranja es esto Mira este abuelo Este Ya, pues la zanahoria Sí No se nos pinta No pinta Sí se nos pinta Eh, abuelo La primera vez de los vídeos de pintando hiciste estrapa Con... con Bananaman Lo... lo amenazaste Por eso no perdiste Pero esta vez no, no te va a valer, eh Amenazaste al jurado Creo que alguien va a salirse Y va a hacer una cosa Yo no sé quién se va a salir Yo no sé quién se va a salir Yo no sé quién se va a salir No... ¿Eso no? No, él ya ha salido Mmm... Pero una manzana, abuelo Es que te había terminado Es que te había terminado Abuelo, abuelo Es que esto nos pinta Es que esto nos pinta Ay, abuelo, abuelo Ahora le pongo así la zanahoria A ver, ¿sabes cómo es la zanahoria? ¡Aaah! ¡No! ¡No! No No, no, no No, no Ay, qué bello Ahora ponemos dos salgas de zanahoria Y ya está, zanahoria, ala ¿Qué es eso? ¡Ala! ¿Eso qué es? ¡Nena! Ya verás que es una salauria cuando termine. Esa parece más una calabaza, abuelo. Ya le enseñaré que es una salauria cuando termine. Ah, vale. Te mata otra vez. Ay, abuelo. Sí, ya. Estás loco. No. Él se levanta. Yo lo recuerdo que es más fina porque es más fácil. Luego en Instagram, en Instagram del mundo de la princesa Janet, es donde las lucecitas tienen que decir si les gusta, ¿no? Que por cierto, tienen que ir a tu cuenta de Instagram. Exacto. Vale. Y verán nuestras fotos. Claro. Y también hay que hacer TikToks del mundo de princesa Janet, ¿no? ¡Eh! ¿Qué? No grites. Ni lo, ni lo. ¡Abuelo! Eso no se vale. No se apete a tu amigo. No. Ni a largar ni ventura. No, es que no es normal. No. ¿Quién no es normal? ¿El abuelo? ¿El abuelo? ¿Qué pasa con esto? Porque yo termine con el abuelo. Pues nada. Y luego entonces el abuelo no pinta. No. Y luego no mira el abuelo. No. No. Bueno, él no mira. ¿Cómo que no? Primero hay que recortarlo. Yo creo que podría pintar porque es que hay muchos aquí. ¿Carlo? Pues yo voy a pintar este. No. Cuando termine. Y el abuelo. No. No lo vamos a recortar. Tiene que estar en la hoja. Exacto. Pero cuando termine un servillo lo vamos a recortar. De dos en dos quiere nada. Mira. Así que. Venga. Voy a hacer el abuelo. Yo creo que eso. Tú y este el abuelo. Anda. Este me gusta. Mira. Estoy haciendo este. A mi me gusta este. Así que yo voy a hacer este. Pero ese es para espellar. No. Me agreste. Espellar. ¿En serio espellar? Este y este. Pero la abuela también debería de pintar. Princesa. Claro. Tiene que ser uno. No. Tenemos que ser los tres. Así que. Tienes que haber pintado los tres para ver quién ganaba de los tres. Pues ahora vamos a empezar los tres. Vale. Pero no tenemos los mismos. Así que. Bueno. Nosotros. Estos. Y el abuelo ese. El abuelo. Este. Vale. Vale. Pero cuando termine hacerle la zanahoria. Vale. Venga. Y a ver los. Los lucecitas. Cuáren pinas. Cuál es el. Cuál es el original. Muy bien. Eso. Eso es para de un helado. Muy bien. Esto es una zanahoria. Esto es una zanahoria. Es una zanahoria. Hombre. Abuelo. Mira. Esto es el de la zanahoria. Mira. Mira. Cuál es el. Tiene la mano. Mira. Cuál es el original. Mira. Mira. Por qué. Mira. Mira que tal. Lo llamás chula. Conojo. Un abuelo. El abuelo que coja el suyo. Vale. Coge. Una zanahoria con ojo. Un abuelo. Mira que cara. que pone caras. Abuelo ponlo. Que pone caras. Abuelo ponlo. Mira. Esto es una zanahoria. Con conejos. los ronis. sgsgsgsgsgsgsgsgsgsgsgwgvgwggwg. Siguiente. Mirad, mirad, lucecita, ¿cuál es que es el original? Pues... yo creo que este Pues el de la princesa Claro, porque el mío tiene una zanahoria y el abuelo no se que ha hecho El abuelo tiene una cometa Eso es una espantapaja Eso es una espantapaja Fíjate como lleva el conejo a la cometa Eso es una cometa Te dije una zanahoria Bueno, pues ya he hecho una coleta y ya está Una coleta, a ver, ahora cuál Venga, a ver Ponlo aquí Vamos a hacer diferentes razas Tú Tú Abuelo real Este, ¿vale? No lo corres todavía Tú Tú Este Yo este A mí este es buena ¿Vale? ¿Y tú? Y yo el correcaminos El... El correcaminos Correcaminos No, el correcaminos, sí Este que es el correcaminos Vale, pues yo empiezo Vale, yo también Venga, que empiezas ¿Empiezas? Voy a poner el balón rojo Esta no A ver quién gana No, el rojo no, eh ¡Dios! ¡No! ¡Ah! No hemos visto quién ha... Quién ha salido antes Sí, ya lo hemos visto Al abuelo, ¿no? Y tenía que hacernos una cosa, ¿no? ¿Qué cosa? Es verdad El abuelo tenía que imitar un animal Porque perdió ¡Abuelo! Tienes que imitar un animal Ay, yo sí Ay, yo sí Ay ¡Oh, un perro! Ay, yo sí Ay, yo sí Este perro tiene hambre Es, ay, yo sí Ese perro es enfadado Porque está solo Es, ay, yo sí Está enfadado Qué perro más pulgoso, ¿no, princesa? Sí Yosí no ladra así Yosí no ladra así Yosí y ahora sí Yosí está muy calladito Yosí Yosí yo si pues va a ladrar el princesa como te oiga da igual si tiene el collar el collar que contamos si se va a ladrar tranquilos quien pinta tan fuerte ya sabe la abuela va a atrapasar la hoja abuela vas a tener que inventar un animal no lo siento pues no yo estoy haciendo el collar caminos si tu sabes mucho mira lo que ha cogido ella el collar caminos es que lleva menos no es que mira la cola si 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 pero que ella los ha repartido claro pero bueno que valor es ese mirale el balon mirale el balon balon es rosa no es naranja el balon es de muchas maneras no es naranja no tengo naranja me respetan como que no hay naranja si aquí hay otro pues aquí hay otro y aquí hay otro y aquí eso es amarillo pues damelo pero ya no puedes hacer nada porque ya has pintado el rosa ya no ya no ahora como se pintan esto como tienes que hacer con original donde esta la original a ver dame la caja de este el violín naranja espera mira mira ves este así se pinta ese es violín ¿y este quién es? violín no esto este este es el pato lucas tiene que pintarlo así se pinto yo como que el pato lucas negro no tiene que ser como está el pico es naranja tienes que decir igual igual si no no vale en el navidad puedes hacer con osea en el navidad puedes hacer lo que quieras anda que es morro con el navidad que es morro de que? con el navidad que puedes hacer lo que quieras uy estos callados uuuu ahora le toca lo que falta lo que falta la cola lo que falta la cola escucha princesa y cuando vas a hacer un video con tu padre un video? ni idea mi padre tiene que opinarlo que tiene que? opinarlo como opinarlo? ah sabes que tenemos los canales? si uno es el del reino gosk y el otro es el mio que lo parece claro y si no habéis visto la liga de los fritas frías verla que están en el reino goskos claro tienen que ir a ver el reino goskos también que es muy gracioso si igual que aquí anda que los chistes de las coriscos madre mía los que? los chistes de las teriscos uuuu ah si los naps son un sin sentido sin sentido sin sentido si y la de la de la de la enfermedad de cita no? si son compañeros compañeros pero este no es igual que este pero bueno ese no es igual que este es el mismo es el mismo mira acá ha hecho el pato lucas oh no ha rompido la hoja y si rompa la hoja tenia un pulpo no no diría que el marrón ya no está para el agua está poniendo nosotras el que? y si sale si se rompe la hoja es para nosotras diría que no declaro dale otra dale otra dale otra dale otra marrón no no está acá va despacio dice que la hagan más despacio dice que será un virahoja eso no es mal pero porque lo aprieta mucho es que este pato no es igual que ese es que tiene que ser igual este no es este es ese el pato lucas solo ayudo este ese no es ese si es ese princesa no griten si es ese si es ese bueno voy a pintar no no se puede pintar se te revela el abuelo princesa se te revela que que se te revela y quien el abuelo no hay cual déjame 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 que se salga se está salvajando verdad y quien quiera correr caminos cuando termine ahora si termina puede cogerme correr caminos así que tengo toco de caminos sin pintar y tengo tantas de estas pero sin pintar ya verás que hago pato lucas mejor que tu abuelo de edad ah eh princesa yana y tus colegas que tal? bien nos has contado que tal? la vuelta a clases? bien si? mi mamá por fin y chula es una princesa muy chula? si ya estas en el de mayores no? si el primero A el primero A que chulo y como se llama tu cole? pues dímelo A es que no le cuesta un nombre que quieres? como que no? no? como se llama tu colegio? Luis? eh oh oh que? se le ha caído la topa no se llama Luis Vives? Dani Chotoner claro que no se llama Luis Vives abuela Luis? nooo cornegio el reino Goscor el o nooo tampoco el o el o claro claro que vivo en el reino Goscor ahhhh pero el reino Goscor no no vale vale yo pensaba que se llamaba ehhh la de los pretacillas que? es es que esa es la escuela de los superhéroes ajah vale 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 que ya no lo sabía yo pero ahí no va la princesa la princesa va al cole ahhh al colegio de 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 los niños del reino Goscor vale y donde vives? en una torre? no donde? es un cole chiquito no digo donde vives tu ahhh al reino Goscor ajah pero que es una torre que es? un castillo un castillo porque ya ve que el cole el cole el cole es muy chiquito muy chiquito a ver chiquito significa muy grande ah es así la altura así llega así al final muy bien pues me parece muy bien muy yato ajah yo al cine le dije ahí va que cool madre mía lo que te ha preguntado la abuela es este no vale donde vives si en una torre o un palacio en un palacio en un castillo en un castillo en un castillo en un castillo en un palacio yo como voy a vivir en un palacio pero si no vale ninguno no vale dame pues diablo tampoco vale ay 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 que tengo que comprar hay más ay 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 da igual si tenemos muchos además tenemos más en la caja no eso no ahí están ya secos los estoy tirando yo no digo las lapicitos los lapiceros ah vale lapiceros sí pero en otro lado derecha no mira ah usted mira los palos pero ya se han secado esto sale agua se han secado que tienes pájaros también también jejeje si ¿donde? en la terraza pero si ella ella tiene un castillo que nadie dice será en su patio yo tengo en mi palacio pájaro, yo tengo echado de comer, no, de eso nada abuelo ya termina el gorycaminus, tú no los echas de comer abuelo voy a ponerme, ahora en el gorycaminus tenemos que hacer orejas con el coyote orejas de coyote, que raros son estos rotuladores, orejas de coyote, orejas de coyote, son marrones no me digas, sí, mis marrones princesa, ¿tú comiste todos los rotuladores? sí, no, no bien están ¿tú comiste todos los rotuladores? ahora hay que recorrer el coyote el coyote ya tiene las mías pintadas oye, ¿tienes más cámaras? sí, he encontrado más a ver, ¿dónde? ¿puedo verlos? ahora voy Bob no, no, yo te lo doy que no que yo te lo doy madre mía, ¿cuántos son? no sabía que había más ¡oh! le pon son estos mira, nos ha encontrado más la cámara ay, qué bien pues venga, déjalos ahí pero usa ese venga, princesa aquí hay más ¡oh! esto es una hueva bueno, 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 espera, si hay más aquí pero estos son de 100 huevos vale ¿sabes? que no llego a esos ¿cuál? son igual que estos primero estos mira, estos son mejores pero estos son más grandes más gordos gordos pero ese creo que está yo quiero este yo quiero este yo quiero este ese ya está pintado por aquí por aquí yo vengo a esto como de así así ¿y por ahí? sí yo ya he terminado ¿por qué has cogido el que tiene menos? anda que morro yo, he terminado cógete otro yo, 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 cogete otro mimi... Cuégete, no... cógete otro, nada, nada abal aussi al bravo no tengo que esperarlos cógete otro tengo que esperarlos mimi 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 ¿quieres dejarlos abierto? es que ese seca si los dejas abierto vale,repes también Si el huevo está bien, mira No, 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 no Vaya, ay, ay, qué pato más chulo he hecho yo Qué pato ¿Qué es eso? Este no es el pato luca Este pato luca ¿Y este cómo es? El tamaño ¿Y cuál se llama este? El tamaño Me voy a coger el mismo que tú ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? El niña de las mañas ¿Cuál es este? El niña de las mañas No le veo aquí Este es el niña de las mañas ¿Y cuál es? El niña de las mañas es todo marrón Es que aquí no sale una colección Tonto Oye Oye, te he dicho Pronto Tonto más Ha dicho pronto Pronto he dicho Pronto ahora Pronto Tonto No, ha dicho pronto 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 Ha dicho pronto Es que no sabe No, ha dicho pronto Es que el abuelo no sabe Pronto Pronto Pronto, abuelo Pronto, pronto Tira, ya estoy Pronto, pronto Pronto, abuelo Pronto, abuelo Pronto, abuelo Así que tienes que coger otro color ¿Has oído? Está perdido Más ¿Y cuál es que voy a coger? Pues el que tú quieres El amarillo El amarillo Hala Oye Ese también No yosa Pero bueno El verde He apuntado Lo verde Así no sería El tamaño Princesa No cumples tú Las reglas No Ya no Eso no vale Eso no vale He encontrado Unas cartas De Bogesponso Uuu Pues podemos jugar A la escuela de pintar ¿Qué dices? Sí, en directo A poñarse a jugar A esas cartas ¿Me enseñas tú? Venga Y daros ¿Y si me enseñas tú? Si nos damos vira Podemos jugar Pues venga Ya sabes Pero ya Con el abuelo Así Sin grabar Sin grabar ¿Estás diciendo Que juguemos sin grabar? ¿Sin greves? Claro Este marrón no funciona No Ah, no funciona ¿Seguro? Sí, funciona Pero Estaba un poco seco Pues está seco Lo tiro No, no está tan seco Está bien Bueno, ¿y qué tal las vacaciones? Bien ¿Te la pasa bien? Con los otros No he salido ¿No? No No Me he salido No se han ido Ya saben Hacer un sonido Al animal ¿No? ¿No? La huevula ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Pero bueno ¿Qué es eso? Esa princesa ¿Y? Ay, la princesa Ahora tú 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 Pío Pío ñau ñau guau 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 piu piu bueno escucha piu piu ñau guau 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 piu piu ha hecho un pupurrí de animales si un poco abuelo que estas haciendo que es eso pintando escucharme yo lo voy a hacer de rosa el de natas mania estoy empezando con el natas mania pero que lo voy a hacer un poquito como quiera voy a pintar la cosa rosa si ahora le voy a usar una camiseta de verde en el color le pone invisible que no mola que te pasa loca ma no le ha pasado nada no le ha pasado nada porque estabas diciendo estas cosas raritas porque ya estoy rarita estaba diciendo venga por favor para jugar nosotras yo y si realmente la cámara no es una cámara es una 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 la cámara no es una cámara es una 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 ¿A qué eres la persona de cámara? Hay que poner el número que pintas, hay que poner el nombre Vaya, 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 vaya dibujo más chulo carullo, mira, jugando fútbol Mira, mira, mira que dibujo, espera Hay que terminar para... está saliendo solo una vez Vaya, vaya baloncesto ¿Por qué no has tirado, Mariela? Porque es una porquella No, ha salido muy bien No, ha salido muy bien Míralo, es chulo, vaya que no No, 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 si fue que es la película Bueno, pero que matan La cosa es pasárselo bien, ¿no? Vale, pero no hace mal ¿Y tú cuando terminas este? Toma que no puedo Yo voy a poner este ¡Eh! Puede coger otro, ¿eh? No ¿Por qué? Porque mientras tú terminas con esto No, pero él puede ir pintando Tú has pintado uno, mientras yo he pintado ese Oye, ya empezaron con este Me ha salido otra vez Me ha salido otra vez Me ha salido otra vez No pasa nada, ahora lo vemos Princesa, venga Yo voy ¿Este quién es? ¿Cómo se llama este, Janet? Eh, ¿cómo se llama este? ¿Timón? 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 ¿Y qué color tiene? ¿Se pinta? Una manca Pero no te salga Pero hoy es su primer día de sos Escucha, princesa ¿Y hoy has bañado a tu perro? ¿Qué te he visto? Ah, sí Ah, sí ¿Y le has peinado? ¡Bueno! ¡Se ha espacado! ¡Se ha escavado! Pero qué cochino ¿No le gusta el baño? No 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 ¿Te llamo? No Venga ¡Yossi! ¡Me he visto! No va a venir, estará durmiendo ¡Yossi! Es tímido a las cámaras ¡Yossi! 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 ¡Ven, bonito! ¿Así? ¡Yossi! ¡Yossi! Bueno, venga, a ver quién termina antes ¿Ey, Janet? ¿Ey, Janet? Ha venido, está ahí Princesa, Janet, a ver Al lado de la abuela está El Perú El Perú ¡Chó! A ver, princesa, Janet A ver, ¿quién deja esto sin despacho? ¿Y para cuándo la segunda parte de lo del inglés al abuelo? Ni idea ¿Ya aprendió algo? Sí A ver, pregúntale Abuelo, abuelo, ¿cuándo se dice en inglés? ¡Negro! ¡Buena, guña, guña, guña! ¡¿Qué?! ¡Ese dice Prac! Abuela, ¿cuándo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Hola? No, ¿cuándo se dice en inglés? ¡Negro! Pues... Pues no lo sé Lo acaba de decir ella Espera ¡Aaah! ¿Tú no sabes más? ¡Aaah! Que ya no se va Ya lo sé Maverick Que el abuelo en realidad Ah, sí Que es lo mejor Ah, sí Pues entonces a la segunda A la segunda clase Que entre la abuela Y con el abuelo A ver quién gana de los dos Mmm... Yo creo que ganara la abuela Porque es la más lista Jejejeje Sobre todo el inglés Veamos, el inglés se me da Que no lo sabe nadie Diría los dos ¿Qué diría los dos? Y levanta las manos, ¿vale? Y luego digo Abuela, ¿cómo se dice zanahoria en inglés? Pues... Zanahoria ¿Zanahoria? Dímelo tú ¿Cómo se dice? Eh... ¿Cómo se dice zanahoria? ¡Ja! ¿Cómo te has hecho la pregunta? ¿Te lo estoy diciendo a ti y yo? ¿Zanca? Me gusta que la guste, eh ¡Gurge! 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 Ok, Google ¡Ok, Google! ¿Cómo se dice zanahoria en inglés? ¿Cómo se dice zanahoria en inglés? En inglés es... Comillas punto ¿Quieres que traduzca algo más? ¿Qué más quiere que tenga? A ver... ¿Cómo se dice amarillo? ¡Gurge! ¿Cómo se dice amarillo? ¡Gurge! ¿Cómo se dice amarillo? ¿Qué más? Dile cómo se dice arcoíris, a ver princesa ¿Qué más? ¡Gurge! ¿Cómo se dice amarillo en inglés? ¿Qué más quieres que traduzca? ¿Qué más quieres, zanahoria en inglés? 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 Venga, vamos a ver... Ok, Google ¿Cómo se dice rosa en inglés? Pink Pink Se dice ¿Así? Pink Pink Claro, porque nunca se dice... Pink ¿Qué más? Está loca Dile qué... ¿Cómo se dice? ¿Cómo estás? ¿Cómo se dice? ¿Cómo estás? ¿Cómo se dice? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Too late Demasiado tarde ¡Pum! Sus laís demasiado tarde ¿Qué maíz? ¿Y el tapón de aquí dónde está, Janel? ¿O tenías tú? No. Tú no tienes No, de aquí, este tapón ¿Eso no tiene tapón o qué? Si tienes tapón... ¡Dáamelo! ¿Así, capitán? Yo lo que te ganó la noción Y la Google ¡No! Ya no. Ya no. Ya no. A Google. Cántame la J. A Google. Google. Cántame la canción. A ver. Ok Google. Ok Google. Cántame la canción. Como asistente. Todo lo hago. Google. 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 Ya deja Google. 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 Déjale ya. Ya deja descansar. Alexa. Que descanse ya. Alexa. Pon la canción de Caca. Lo ha puesto Alexa. Alexa. Pon el volumen 10. Pero bueno. Alexa. Pon el volumen 10. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pero bueno. Es que le gusta la caca. Pero bueno. Alexa. Vaya grabación que estás haciendo. Alexa. Alexa. Para la música. Mira. 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 Te falta el cuerpo. Ya lo sé. Alexa. Dime que pare la música princesa. ¿Princesa? No. ¿Princesa? Alexa. Para la música. Alexa. Para la música. Vale. Ahora no te escucha. Porque le has dicho que subiera todo el volumen. Alexa. No grites. Bueno. Tendrá que ser. Gabal. Mira. Me ha salido poco de tu culpa. Mira. Princesa. No se vale hacer eso. Pues mira. Descalificado a los dos. Sí, sí. Está bien derecho. Alexa. 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 Para la música. Que ya no pinto más. Me voy a... Me siento en el sofá. Dile. Abuelo. No ha gastado en pasos. No. Abuelo. No ha gastado en pasos. No ha gastado en pasos. Tonto. Dale. Dale más pasos. Yane. Yane. Princesa. Yane. Enana. Yane. Venga. Princesa. Yane. Vamos. Ya estoy terminando. Es que una cama te castiga. Con este. Te sale todo ahí. Porque está grabando. Así que va. Te va a salir cuando has hecho estos trampos aquí. Jeje. 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 A ver. Tú ya has terminado. Anda. Ya has terminado. Abuelo. Pero bueno. Va a ganarlo. Mira. Cámara que me has hecho. Pero si la cámara no está. Es una mana. Jeje. Es una mana. Es una mana. He dicho antes que es una mana. Es una mana. Es una mujer. Bueno lo vamos a dejar ya eh. Por qué. Por qué. Si. No. Como que no. También los quiero más dibujos. Pero para otros. Porque vas muy despacio. Para dos. Venga vamos. Corre. No. No. Ah no. Eso. Eso. No. No. Ya no. Ya no. Ya no pinto más. Porque eso no vale. Princesa. Jeje. El abuelo también eh. Eh. Eso lo voy a coger yo. Copión. Eso es copión. Eh. No se puede coger marrones. ¿De cuerdas que hiciste? ¿Por qué? Porque él. A ver. No le estaba. No le estaba. ¿Dónde que dejaste? No le estaba. El. Este. Mira. Se. Hice una mujer. Y que tiene que ver eso. Pues que. Que juro que tenías. Ya no puede coger. Pues el abuelo ya no te va a acompañar a pintar más. No. Eso no se va a tomar. Porque tienes unas reinas raras. Son las reinas raras. Son las reinas raras. No. Un poco raras. Se tiene. Es igual. Llego León. Rosa ya está. Un poco raras. Hola. Rosa y amarillo. Yo voy a hacer otra vez algo de caminos. Si no quiero hacerlo a nadie está en la casa de los niños tal vez. Y la foto para esta van. ¿O qué? Bonito. ¿No has hecho una como esta? ¿Eh? Como la que tengo yo. ¿No has hecho esta otra? ¿Qué? Esta. La otra. ¿Dónde está? La que es igual que esta. ¿Dónde está? Eh. No la he hecho yo. Ah. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No. Porque me vean de verdad. Porque yo todavía estoy haciendo el calicón. Bueno. El calicón no le dejó el medias. Ni por. ¿Dónde está? No. 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 No, no, no vale, no vale, bueno lo vamos a dejar ya, vamos a irnos despidiendo princesa Mira, yo he terminado, mira el mio, si, si, ya, mira la princesa Janet, vamos a poner ahí los que habéis hecho y ya. Vale, venga, voy a coger todos los que he hecho. Venga, ¿dónde? ¿Vale? ¿Pero este? Ah bueno, dejó me lo colorear, porque ya no vamos a lo colorear. Venga, tápalo. Vale, este es el tuyo, este es el mío, este es tuyo. Venga, a ver. A ver, toma. Este, pero espera, aquí estoy aquí. Tienes que enseñarlos a la cámara. Dámelo a tu lado, si no, no lo puedes. Tienes que enseñaros a la cámara. A ver. Dame este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé. No, no, este es el de Lucas. No, este es el de Gozoni. Ha hecho dos, nada más. No. ¿Tres ha hecho? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Dónde están? No sé, aquí no hay ninguno, está bastante. No. ¿Quién no? Ah, sí. No, no, no. Este lo estoy. Este lo vale, ¿no? No, no, ese es para el próximo billete. Ah, vale. Ese es, yo puedo terminar este, yo, como todo, ha hecho cuatro. No, para el próximo billete. No, 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 esto es para el próximo billete. Vale. El quien tenga más pinta lo mismo. Yo primera. Yo tengo este. Le pato a lo que sigue diciendo. Pero enséñalo bien, ¿no lo han enseñado bien? Mirad. Qué chulo. Vale, y el siguiente, tengo este. El mec mec, ¿no? Nenito. Y este. No se avista bien el conejo. Ah, vale. Este es por si boni. Pero polo, así no lo ve. Si no ve. Ponlo así, así. Ah, lo tengo que... Así. Así se ve mejor. Así, así. Así se ve mejor. No, mira, se ve así. Vale. Así. Así. Ajá. Así. Mira el mío. ¿Cuál? Mira, primero vamos a hacer la primera ronda. ¿Cuál, cuál es el mejor? ¿Cuál es el ganador, cámara? El de la gura, el mío. No. Es de la princesa Yanet. Bien. Carne. Un chinto. El coricaminos nadie lo hizo. No. Ah, sí. El coricaminos lo hizo el abuelo. No. Sí. Mira. Mira cómo no quiero. No, mentira. Ese no lo ha hecho el abuelo. Sí lo ha hecho el abuelo. Venga. Mira. ¿Quién ha ganado? ¿El mío o el del abuelo? Princesa. No está hecho el vale. Vale, pero así lo es. Aguera. Por acá hay uno. Mira, ya ha enseñado todo. Sí. A la abuela, ¿no? Sí, a la abuela. No, si esto ahí ya lo he enseñado. ¿Este? Solo una, pintada a tú, abuelo. Una, una más. Uno, sin qué, ¿cuál es mejor? Mira, mira. ¿Cuál es el mejor? Este es el mío. Él ha ganado por pintarme a ella. No. No, yo ya nada. ¡Abuelo! Ha hecho todo bonito. Eso sí me sirve que yo no puedo coger azul. Venga, este tiene. ¡Timón! Ya voy a hacer... Mira, mira qué ha hecho aquí. Con lo bonito que ha quedado, mira. Bonito. Ha quedado colorido. Ha quedado precioso. ¿Precioso? Mucho color, ¿verdad? Pero con esto... Ah, eso ha sido tú. Venga, abuelo, ¿cuál otro ya? Este. ¿Y el conejo? El del espantapájaro. No, una zanahoria que habla. No, no. Que anda y todo. Ay, la zanahoria que habla. Bueno, nos despedimos. Si os ha gustado el video, dadle like. Suscribíos al Mundo de la Prensisa 3. Y al Reino Bosco. Claro. Adiós. Bueno. Adiós, adiós, adiós. Espera, que te haga yo. Adiós. ¡Cógele, abuela! La abuela se puede agachar. A ver, a ver. Espera. Déjale que ya no quiere. Déjale, princesa. Déjale, déjale que no quiere. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós.